Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar también de lo que se conoció en el día de ayer, de este relanzamiento de la Hora 12, una de las medidas que se han implementado ya para tratar de volver a incentivar lo que es el consumo en la República Argentina. Y ayer, en lo que fue un acto que se estuvo realizando en Plantaquilmes, el presidente Alberto Fernández estuvo entonces dando a conocer este relanzamiento del Plan Hora 12, que tendrá más rubros incluidos para la compra de productos en 12 y 18 cuotas con tasas que van a estar en torno al 20% para tratar de reactivar de esta manera el consumo de cara a lo que es este plan de pospandemia. La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, también anunció la ampliación del programa Hora 12 que en esta etapa se podrá pagar con tres meses de gracia e incorporará nuevos sectores a los planes de facilidades en cuotas. Todos los programas de 12 y 18 cuotas van a tener tres meses de gracia para compensar a pagarlos, dijo la funcionaria, en un acto que se llevó a cabo en la sede de la cervecería, como decíamos allí en Quilmes. La secretaria de Comercio Interior también repasó los nuevos rubros que se van a incorporar a este mismo programa, entre los que se mencionó también a distintos servicios, entre ellos servicios educativos, cuidado personal, reparaciones e instalaciones de alarmas. En cuanto al detalle de los servicios que se sumarán al programa, se informó que el rubro servicios educativos incluirá cursos de idioma relacionados con informática, deportivos y actividades culturales. Por su parte también, todo lo relativo a cuidados personales contemplará a peluquerías y centros de estética, mientras que el rubro reparaciones abarcará a servicios técnicos de electrónica y electrodoméstico para el hogar y talleres de reparación de vehículos, automotores y motocicletas. Algunas de las precisiones que dieron, que tiene que ver obviamente con estas condiciones de este nuevo programa, va a tener tres meses de gracia, como decíamos anteriormente, en donde los consumidores y las consumidores van a poder comenzar a pagar la primera cuota tres meses después de efectuada la compra, como decíamos, en un plazo de 12 o 18 cuotas. Más opciones de financiamiento, porque va a haber 3, 6, 12 y 18 cuotas para la compra de libros y gimnasios. Un nuevo régimen de sanciones para cuidar el trabajo argentino y al mismo tiempo las y los consumidores se implementarán sanciones graduales según el tipo de incumplimiento, los términos y condiciones del programa, también los productos importados, venta de rubros no alcanzados, publicidad engañada, entre otras cosas. Los oferentes que incurran en esa infracción pueden ser recibidos, suspendidos o expulsados incluso de lo que es el programa. En números, estos rubros más requeridos en julio fueron línea blanca con un 30% de ventas, indumentaria en un 16% y materiales de la construcción en un 12%. Este programa, recordamos que fue implementado ya por el año 2014, cuando en ese momento la cartera de economía estaba a cargo el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La intención inicial en su aplicación fue por un plazo de 6 meses, pero ya se extendió hasta diciembre de este año a través de sucesivas prórrogas que también sobrevivieron al mismo gobierno, no solamente el gobierno en aquel momento de Cristina Kirchner, sino también el gobierno de Mauricio Macri. Y se relanzó entonces el programa Ahora 12 para los rubros incluidos también dentro de lo que son distintos compras de productos que se va a poder entonces realizar a partir de lo que va a ser estos próximos días.